¿Qué es la Junta Electoral? 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 Lo veíamos al vecino que llegaba con muchas ideas, con muchas ganas y esto nos motivó a decir, bueno, tenemos acompañamiento de vecinos, conformemos la lista. Pero bueno, también nosotros por respeto al vecino no salimos a hablar de la lista antes porque recién el 15 de agosto recibía la Junta Electoral todos los papeles y de ahí te avisaban o no si se conformaba o no la lista. Quisimos ser precavidos en eso y no es que armamos la lista ahora sino que esperamos ese hecho, digamos, para salir a difundir un poco más lo que era la lista, difundir, digamos, a los medios. Porque sí, los vecinos estábamos trabajando en el barrio. Y la verdad que sí, porque bueno, tuvimos apertura con muchos vecinos, estamos también como una de las propuestas que vos preguntabas, el tema de trabajar en comisiones en el barrio. Y bueno, una de las comisiones es el tema de trabajar con cada institución dentro del barrio. Nos hemos reunido con el Club de Amigos del Tejo, hemos invitado a las mujeres de juventud acumulada, el tema de la iglesia, después el tema de los chicos del barrio de Futsal Malvinas. Como que tenemos muchas ganas de apoyar cada institución y cada grupo de trabajo, cada persona que tenga ganas de trabajar en el barrio. Sí, principalmente por ahí la inquietud de la mayoría de los vecinos tiene que ver con el mejoramiento del barrio, digamos, con lo que se ve. Los vecinos de las 96 viviendas, por ejemplo, tienen muchas necesidades en cuanto a la infraestructura de la vivienda. Después lo que es la vereda, el pavimento, que bueno, que esas en realidad son cosas más que se tienen que llevar a cabo mediante gestiones y acompañamiento de los consorcios que se puedan llegar a conformar para que ellos lleven adelante sus reclamos ante quien corresponda. Después también todo lo que tiene que ver con espacios verdes, recreativos, la apertura de la sede para darle una buena utilización. Después también la relación con las escuelas. Tenemos nueve instituciones educativas en las que tenemos un buen recurso de alumnos, de centros de estudiantes para poder trabajar, integrarlas a esas instituciones de lo que es el trabajo en el barrio. Bueno, invitamos a los vecinos porque bueno, con esto de la formalidad, que también es algo esto que hablamos del respeto, el compromiso hacia los vecinos y hacia todos, el tema de que presentamos una nota invitando a los vecinos a una reunión mañana jueves 22 a las 7 de la tarde en la sede. Esa reunión, bueno, es con el fin de presentar a los vecinos nuestra lista, que nos conozcas aún más, por ahí dar más detalles de cada propuesta y invitamos por medio de una nota formal a la secretaria de gobierno para que informe tanto a nosotros como a los vecinos sobre el día de la elección y lo que voy a decir, si se hace, si no se hace o qué, pero que sea como formal, porque no tenemos nada hasta el día de hoy. Nosotros seguimos trabajando con la lista y vamos a seguir acompañando a los vecinos. Sí, como lo veníamos haciendo en estos días anteriores, cuando ya nos conformamos en las listas, visitar a los vecinos, dar las propuestas, básicamente también invitarlos para que ellos también se integren, se sientan identificados, digamos, con el barrio, ya que esto no sucedía hace tiempo, así queríamos darle esa forma nosotros. Y bueno, solamente eso, nomás, invitar a los vecinos para el día jueves 22 a la reunión de las 19 horas. Bueno, ahí seguramente se van a enterar un poquito más y más en detalle las propuestas que nosotros tenemos. Gracias.